aquí vamos chiquilla que vamos o sea que ya está su casa terminada ya está ready no o sea que su madrina se ha puesto las pilas y le tiene la casa renovada hola ajá entonces sapo cuéntenos usted a detalle a qué vamos y qué vamos y por qué vamos y a qué vamos a hacer ahora va a ser la inauguración de la casa que vamos para cortar el mechón y el tijerazo vaya norma usted que experta en eso es un tijerazo ahí vaya entonces y la pinta se pone antes de entrar en la casa para inaugurar claro y ahí tiene que estar usted la chiquilla y su mamá la familia y está bueno mire y vaya entonces algo que quiera contarnos ahí sobre sobre o nos va a contar allá la historia de su casa que vaya entonces la otra vez fuimos a su casa y también nos tenía comida preparada algo así me acuerdo yo o no era una sorpresa suya para su confinera por la graduación por la graduación fue verdad ajá pero pero ahí no estaba terminada todavía faltaba algunas cosas verdad o sea ahora decía está terminada al 98% 100% 95 cuando le ponga de otra mitad de tener portón va a ser otra inauguración bueno otra comida doctor citó sí pero pregúnteles ya está listo en la troca ya no es ni bien a ver la vez y me dio que porque ya no me viene a ver los chicos sí no me encanta no me encanta no hay más los chelitos activos de color y más con la sonrisa ah 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 y cuando Los amigos tienen que tirar manos de mí. ¡Que me miren! ¡Muy chica! ¡Amiga, tú ibas sin mí! ¿Tienes otro por ahí? ¡Ay, no! ¡Está por favor! ¡Ay, ¿qué es? ¡Abre! ¡Pasa, pasa! ¡Ves a tu cuenta! ¡Ves a tu cuenta! ¡Ves a tu cuenta! ¡Mete al lado! ¡Se va con el doctorcito! ¡Me voy con mi querido doctorcito! ¡Yo aquí voy a estar metida! ¡Lo que pasa es que nosotros ya no nos hemos comprometido! ¡Mire, después del último beso, creo que allí surgió un verdadero amor, ¿verdad? ¡Ana, amiga! ¡Yo siempre he estado orgullosa de ti! ¡Gracias, amiga! Y lo más importante, Cama, es que el amor es el que nos une. ¡De ese amor a la que yo le hablo siempre! ¡Yo voy a ser la que le cuide a los venidos! ¡Y ahorita la va a llevar a pasar consulta, a medirle el aceite, digo, a revisarle la... ¡Sí, porque me siento un poquito mal, doctorcito! ¡Priéndole el aire, por favor! ¡Dóctorcito, gracias! ¡No! ¡Un enfermo! ¡Si le falta el aire, que le ponga la manguerita como lo hace el diablo! ¡Ah! ¡Le va a ser un tubo así, muy grande! ¡No importa, doctor! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa, doctor! ¿Por qué suda si no hay calor? ¡Solo porque no está cochinando! ¿Por qué se ha estado trabajando? Es que él es un hombre trabajador, por eso me encantó tanto, porque en eso coincidimos. ¡Ah! El doctorcito también está sudando, mire... ¿Será que está nervioso el doctorcito? ¡Sí, que me puso nervioso! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo se le ven los ojos! ¡Sí, el colorcito del... ¿Qué es lo que más le gusta al doctorcito? ¿Qué pasa si no hay que decir? ¡Los ojos! ¡Los ojos! Y los sentimientos... ¡Ah! ¡Es que tiene! ¡Eso! ¡Es que tiene! ¡Es que tiene! ¡Pues por favor, es porque me hay que decir, hay luz! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Eso ni se diga! ¡Eso! 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 a luchar por él, hasta descuidada, hasta vayan Cuñadito, mira, copy, like, quiere que me le bajo un poquito a la música Vaya, Miguel, ahora sí, así volvió a dejar de pasar Ay, doctorcito, viera que como es este asiento, está cómodo Está bien, como así como para quedarme, siempre andar viajando Oh, para San Miguel va ahorita el besito De verdad, por allá va Lo siento, pero que tengo que trabajar No me quiere llevar Hola, mi amor, no me llevas cama Sí, como que no El que va para San Miguel, mi amor, yo tengo que trabajar Yo soy una mujer luchadora Así somos, trabajadoras Que nosotros queremos tener, no tener a los hombres activas No hay que decir que nosotros somos dignas y luchadoras de poder hacer cualquier cosa Vámonos, entonces, mucho tiempo está perdiendo ya Ay, doctorito Yo me lo llevo, bueno, digo que él me lleve Es que él me lleve cama Y la casa ya va a estar sola, ya va a estar terminada Ay, es cierto Y más que el carro Necesita alguien que le repare todo lo ahí No, es que necesitamos un buen garaje ahí para... Es cierto Ay, no tiene que caber ahí, es cierto Sí, porque si no, no puede quedar... Eso es lo bueno de mi cama Que tener a un... Es que sí Le han cambiado Cuando te vi a vos Ves y la casa te está vigiando ahora A ver, vétanos por ser nada Yo creo que mi vida ando para el como no quiero dibujar No importa como... Pero veanle usted la camioneta Ay, lo prometido Si es que no le da lo que está viendo usted el doctorcito son los sentimientos, ¿verdad? Ajá Mire, el gran sentimiento de mi cama Don Johnny Por eso vio una bonitocita prosperando, hija Le digo... Sí, que buena Sí, que buena Sí, mucho Eso es lo bueno, mire Es que me encanta Qué gran próspero, eh Amiga, yo quiero ser como tú para no estar grande Pero esos grandes sentimientos del hombre Siempre Sí, bien bonito Mira, a ver Ya cuando estés ahí en la casa lo dejas ahí dormir y te venís con nosotros Sí, me encuentro a la Bocana En la Jailuk Sí, en la Jailuk Amiga, llévate el carro Bueno, bueno, a ver si tenga feliz viaje ahí con su doctorcito Gracias, gracias Que le vaya bien Gracias, gracias Ojalá que no vaya a venir En lugar de ir bien, va a venir cojeando En silla de ruedas En silla de ruedas En silla de ruedas No, ojalá que no No, ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no Bueno, chicos, me tengo que ir Bueno Amiga, cuídate Yo lo sé Por favor, cuídate allá donde no te pegue el sol Y se la va a llevar Amor, me vas a matar a mi marido ¡Bien, gel, gel! Yeh, yeah, ya, ya Dejásela ¡Déjalo! Y déjalo a los amigos Y no, 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 no Y todo dice Y todo dice Y todo dice Y se marchó ¡Bien! ¡Bien! Si sabía lo que iba, ve Amiga, esta tiene que cortar viejos tiempos Mira como va a bajar, mira, mira Ve si no quieres una silla de ruedas Amiga, ahora hoy te toca, vuelo Ahora hoy te toca, hoy te toca Luis ¿Cómo la trató el doctor? ¿Cómo la trató el doctorcito? Como una princesa, vean que se quedan así Como una bella durmiente ¿Vos pensaste otra cosa? No, te despertaste Qué bonita tiene esa hija Ahora sí, destinada a conseguir los puros sentimientos de él Sí, es que definitivamente ahora yo creo que sí enamoró de él ¿Qué onda con el loco ahí? No, es que me dijo la doctora que fue en la sombra caminando ¿Qué vos pareces sombra? Y en la sombra Ahora que va a la parte de la Abby, miren A juntar a todos los morenos, po A juntar a todos los morenos, po Con él hace todo, vas a creer No hombre, yo de verdad no sabía que tenía Hilux ni usted me había contado ¿Y cómo no la ha visto todo el tiempo? Todo el tiempo anda a Hilux Lo que sí le había visto era una gran trocota que tenía Y no Hilux son todas las que anda en No, es que tiene una gran trocota Todas las que vienen son Hilux No, tiene una azul ¿Y no Hilux es lo que tiene? Ah, no, no Hilux es lo que tiene Sí, Hilux es lo que tiene Pero también tiene una gran trocota que así son los espejos de grande Y al fin que lo importante no le preguntaba si ya estaba Sí, no le preguntó si ya estaba Ya me va a escribir, ya le aporto Será que no los carros que llegan a arreglar allá al taller deli Se caigan atrás, por favor, gracias Norma Así como hacen los talleres que hacen para ahí por abajo los carros que se arreglan No, porque los deli dicen talleres El chale es el que se hace el Ajá, eso le quita la calcamonía a una y la vuelve a poner a la otra No, pero él sí me dijo, yo lo di a disto en un tiktok porque así se suman un tiktok Ajá Y entonces por qué queréis ir a la noche Y ya le está poniendo el techo No se ve Ah, sí, cierto Y ya dijo, ¿de qué tipo el techo? Aquí no hay aquel pues Ay, ¿quién me va a poner aquí? Acápalo Ah Mirá cómo se mira la casa, la norma de Chivas Si no resalta, imagínate la tuya, cómo va a ver más grande todavía Tamaña Tamaña Sí, es gran mansión El chamaco que atropelló la desi y me amó, sí Ajá Hasta muy poquito le quise a la desi y dijo por eso Ah, cuando vio la casa Ah, cuando vio la casa Ah, cuando vio la casa de ella Hasta muy poquito lo quise Tiene razón Qué dijo él, no aproveché cuando pude No aproveché cuando tuve la oportunidad, hijo de ese soporte Y él dijo que hasta con lástima le había venido a cobrar ¿Cuánto te cobró, Betsy? Se suerte que van a llorar 50 Cómo 100 dólares Antes sí me lo encontraba en cada una Yo no me lo encuentro en cada una Jajajaja ¿Para lo puedo volver a chocar? ¿Para lo puedo volver a chocar? Mira, a Chiquita, tiene el carro Ajá ¡Vuela, Betsy! Y...